Soy un hombre de negocio que busca la violencia Pero hay veces que de plano se me acaba la paciencia Y ahí es donde está el problema Tengo que ajustar las cuentas Tengo todo lo que quiero Me acabo lo que tengo Pero sigo trabajando Porque en eso me entretengo Y además porque mi gente Necesita su sustento Soy un hombre de negocio No me llamen traficante Ni siquiera me conocen ¿Para qué hacer?